Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pues su palabra dice vengan a mí, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida ¡Suscríbete! Mi Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Mi Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenador Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenador Y ahora vivo para ti Puedes hacer lo que hiciste por mí ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios 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 Y Aleluya manda Jehová Aquí manda Jehová Ahora vamos a batir las palmas Ahora vamos a batir la fuente Pero bátela, bátela, bátela Al ritmo de la alabanza Que no se quede ninguno Al ritmo de la alabanza Que no se quede ninguno Levanta tu mano arriba Levanta tu mano arriba Levanta tu manito arriba Arriba, 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 arriba Levanta tu mano arriba Arriba que llegue el cielo Y así, así, así Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Pero deja que te toque tanto, pero deja que te toque tanto Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Pero deja que te toque tanto, pero deja que te toque tanto Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y deja lo que se mueva Y deja lo que te toque Pero deja que te toque tanto Pero deja que te toque tanto Pero deja lo, deja lo, deja lo, deja lo, deja lo que se mueva Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque Pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que te toque tanto Gozo, gozo, gozo ¡Santo! Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no vayaba Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Pero vino Cristo El Salvador de Vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde él no bailaba Pero vino Cristo El amor de vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Pero vino Cristo El amor de vida Cambió las tinieblas Por la luz del día Con un rostro Para nuestro padre Y se alaba a Dios Así, así, así Y se alaba a Dios Con mucha alegría Él se perdió Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo un pendejo test, me hizo un pendejo test, me hizo un pendejo test En la cabeza, en los pies, nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá apagar, estar encendido Estar encendido, encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá apagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me insopente costez de la cabeza en los pies Me insopente costez de la cabeza en los pies Me insopente costez, me insopente costez de la cabeza en los pies Me insopente costez, me insopente costez de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El gente preparado, a su fin se quedarán El gente preparado, a su fin se quedarán Los que guardan su palabra, derecito al cielo van Los que guardan su palabra, derecito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Oh, oh, oh Aleluya, gloria a Dios ret刻me por tu poder guíame, guíame guíame por tu poder baptizame, baptizame baptizame con tu poder baptizame, baptizame baptizame con tu poder que mi madre y mi padre me dejaré Mi Dios en todo me recuerda Que mi madre, mi padre me dejaré Mi Dios en todo me recuerda Me recogerá y me recogerá Mi Dios en todo me recuerda Me recogerá y me recogerá Mi Dios en todo me recuerda Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú le aceptas, él en ti morará Desnudo nací de dentro de mi madre, desnudo y yo volveré allá Desnudo nací de dentro de mi madre, desnudo y yo volveré allá Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré Y dame el agua que fluye, para la vida eterna Y dame el agua que fluye, para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste A la mujer samaritana ¿A la mujer samaritana para donde vas? A decirle a la gente que el vino ya Y que bonito se siente cuando se siente bonito ¡Ven! 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 El espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Y ven, ven, ven Espíritu divino Y ven, ven, ven Apoderate de mí Y apoderate, apoderate Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y eso es así, apodérate de mi Espíritu Santo Ven Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando Que estaban atando mi corazón Cristo rompe las cadenas 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 Esto rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Eso lo dijo el Señor Y tú le dirías Y tú le dirías A esa montaña Muévete 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 Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Y se moverá Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor, y tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, y tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, y esa montaña se moverá Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo Eleazar Ramírez Juego 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 J El Espíritu está gozando, ese polvo está derramando, el Espíritu está gozando, Dios escucha la oración, la oración, la oración. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a Él, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. San Luis Potosí, Estados Unidos. Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo, Eleazar Ramírez. Música El Espíritu está gozando, ese póngumo está derramando. El Espíritu está gozando, Dios escucha la oración, la oración, la oración. Dios escucha la oración, la oración, la oración Diene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a él, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a él Audio Jungle Aurea Jango 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 Aurea Jango